Lente Regional, noticias y opinión. Gracias a Dios, se centró el tema, estamos trabajando sobre ello. En el pasado CADPAS realizado en Florencia, pues ya se aprobaron un sinnúmero de proyectos a nivel nacional y también para el departamento del Caquetá. La buena noticia es que ya mañana 10 de junio en Montería se llevará a cabo el CADPAS número 52, donde se aprobarán un sinnúmero de recursos y de proyectos, no sólo para el departamento del Caquetá, sino a nivel nacional. Se va a aprobar más de un billón 200 mil millones de pesos para la redistribución económica de estos 170 municipios de Colombia y 19 departamentos de nuestro país. Pero la buena noticia es que para el departamento del Caquetá se van a aprobar 11 proyectos de diferentes municipios y uno de la gobernación del Caquetá por valor de 136 mil millones de pesos. Son 136 mil millones de pesos que van a entrar a la redistribución económica del departamento, que nos ayudarán en cierta forma a mitigar todo este impacto negativo del paro nacional. Y la buena noticia es que ya el CADPAS retoma de nuevo ese círculo de dimensión que venía generando el año pasado y que se vuelve a tener ese optimismo sobre la inversión de los recursos del CADPAS y para todas las regiones PEDET a nivel nacional. ¿Ustedes requieren con urgencia que los demás proyectos que venían entrabados sigan ese trámite normal? Porque ya hay unos compromisos con las comunidades en algunos municipios. Sí, prácticamente con el CADPAS ya de este jueves se aprueban los proyectos viabilizados el año pasado, entonces ya empiezan a hacer cola los proyectos viabilizados en este año, de los cuales en la gobernación del Caquetá nosotros venimos trabajando en más o menos unos 18 macro proyectos que queremos nosotros que en estos días, en los próximos CADPAS sean aprobados estos recursos y pues seguir trabajando de la mano y seguimos, el señor gobernador se debe trasladar para Montería, a este CADPAS para hacer aprobados estos recursos, mientras tanto nosotros seguimos aquí pues apoyando todo el proceso del gobierno departamental en Altamira para que es la obligación del gobierno departamental generar las condiciones y las garantías para que tanto los campesinos e indígenas podamos estar allí en la mesa y también garante de que el gobierno nacional pues también cumpla los compromisos y todo lo que está en la agenda, entonces de manera pues que estamos en las dos partes, que la mesa continúe, se siga trabajando, pero que a la vez si la mesa sigue trabajando entonces habrá libre movilidad sobre las vías al departamento del Caquetá, no habrán bloqueos y eso pues nos permite mantener la normalidad económica y no seguir en este caos económico y social que hemos tenido, entonces seguimos trabajando en las dos partes, generando recursos, ingresos para el departamento y que haya la normalidad económica y generación de empleo y movilidad normal en el departamento. Señor Secretario de Hacienda del Departamento, Señor Secretario de Planeación del Departamento, Ancís Armarín Correa, gracias por atendernos en Lente Regional, de esta manera pues la buena noticia es que estos proyectos que venían pues de cierta manera afectados por la nueva ley de regalías y que ya tenían concepto de viabilidad, poco a poco se han ido desentrabando y comenzarán a llegar estos recursos a cada uno de los municipios donde fueron aprobados. La Cámara de John Hernández, soy Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Clínica Especializada en Adicciones La Fe, en Florencia, Caquetá. Profesionales a su servicio en Psiquiatría General, Psiquiatría Infanto-Juvenil, Psicología Especializada en Adicciones, Psicología Clínica, Psicología Clínica Infantil, Neuropsicología y Nutrición. Nuestras oficinas están ubicadas en zona campestre. Contamos con instalaciones para programa ambulatorio, hospitalario y zonas verdes. Estamos habilitados por la Secretaría de Salud Departamental del Caquetá desde el año 2014. Clínica Especializada en Adicciones La Fe, Amor y Dedicación para un Futuro Mejor.